Es un muy buen momento para darle la bienvenida a la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Nancy Parrilli. Muy buenas noches. Silvio Sacomani la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. No, por favor. Bien, diputada Parrilli, en el día de hoy, más precisamente en horas de la mañana, ha estado presentando un proyecto conjuntamente con Ángel Ortiz, quien forma parte de las Relaciones Institucionales de ANSES, haciendo foco en algo muy interesante que me gustaría que se lo exprese a quienes nos están escuchando en este momento. Sí, nosotros hemos recibido diferentes inquietudes de escuelas públicas, de gestión privada, pero que tienen en realidad un objeto social, o sea, trabajan con niñas, niños y adolescentes vulnerables, y bueno, son instituciones que cumplen un rol social muy importante en diferentes localidades del interior. Y estas escuelas, si bien reciben chicos que pueden acceder a los programas Progresar o a la Asignación Universal por Hijo, no reciben a fin de año el 20% de escolaridad que se paga cuando realmente se han completado los ciclos y los controles médicos. Llevamos esta inquietud a ANSES, empezamos a estudiar el tema, y vimos cómo otras provincias habían solucionado el problema con resoluciones que debería de hacer el Consejo Provincial de Educación, el caso, por ejemplo, de nuestra hermana provincia de Río Negro. Entre Ríos, Mendoza, tengo entendido. Entre Ríos, Mendoza, sí, sí. O sea, con una resolución que tiene que decir y nombrar aquellas escuelas que son de gestión social. Esta, digamos, categorización está estipulada en la Ley Nacional de Educación 26.206, que divide en estatales, privadas, de gestión social y de gestión cooperativa. Acorde también con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño y la Ley Provincial número 2302, que garantizaría la igualdad, ¿no es cierto?, para todos los niños y niñas. Así que, bueno, entendemos que ha habido un gran apoyo de las escuelas porque ha sido un pedido que nos vienen haciendo permanentemente. No habíamos encontrado hasta el momento la forma de poder satisfacer su inquietud. Y, bueno, en este momento estamos haciendo esta propuesta. Y, bueno, esperemos que realmente el Consejo Provincial de Educación se expida rápidamente para que puedan acceder no solamente al Plan Progresal y a la Asignación Universal por Hijo, sino también al Programa Conectar Igualdad, que tengan acceso a las negras. Sí, son 20 las escuelas en esta provincia aproximadamente, con características de gestión social, ¿verdad? Sí, nosotros hemos contabilizado 20. Desconocemos por allí si hemos omitido alguna, pero, bueno, esto ya será un trabajo que se tendrá que hacer desde el Consejo Provincial de Educación, si hay alguna que nosotros hemos omitido. Ahora bien, tuvo la oportunidad ya de reunirse con la Ministra de Educación de la provincia de Neuquén, ¿verdad? Sí, nosotros cuando estuvimos reunidos con ella, manifestamos esta inquietud, y, bueno, le comunicamos también que estábamos trabajando en este sentido. Así que mañana vamos a estar presentándose a la nota oficialmente al Consejo Provincial de Educación, que es, digamos, el órgano que tiene que emitir esta resolución para que sean incluidas en la categorización de escuelas de gestión social, bueno, la nómina que nosotros hemos propuesto, y si hay alguna otra que hemos omitido, lógicamente poder incluirla. Incorporarlas, bien. Sí, diputada Parrilli, buenas tardes. Luis Urbán la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. La consulta es la siguiente, usted estima entonces que esto sería meramente un trámite administrativo después de la solicitud, ¿verdad? Sí, 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 es un trámite administrativo que, bueno, que recae en el Consejo Provincial de Educación, fundamentalmente, y en el Ministerio de Educación de la provincia. Claro. O sea, las autoridades de ANSES, una vez que esté hecha esta resolución, tienen que ser notificados, y inmediatamente van a dar curso para poder beneficiar a las niñas y a los jóvenes para que puedan acceder a las prestaciones de ANSES. O sea que se podría considerar que en un término relativamente perentorio esto estaría funcionando ya. Y nosotros entendemos que sí, que no debería de haber ningún problema en este sentido, de lo contrario, sería estar privando a jóvenes de gozar de este derecho, ¿no? Claro, claro. Y respecto a todos estos chicos que podrían, a partir, digamos, de esta implementación, beneficiarse con estos derechos, ¿el trámite, por el hecho de ser durante el mes de junio, julio, se podía iniciar igual? O sea, ¿esos chicos igual pueden acceder a esos beneficios? Sí, porque, o sea, el 20% de lo que es el programa PROGRESAR y la Asignación Universal por Hijo la van a estar cobrando a fin de año. Ah. O sea, ese es el 20% que si los chicos concurren a la escuela, y bueno, los del programa PROGRESAR también certifican lo que han estado haciendo, lo van a cobrar a fin de año, cosa que no lo venían haciendo anteriormente, y esto hacía que chicos que estaban concurriendo a estas escuelas, por ahí se fueran a otras escuelas públicas donde no hay la misma contención social y tampoco por ahí la misma especialidad, ¿no? Como puede tener Nuestra Señora de la Guardia aquí en Neuquén o el San José Obrero y demás. La agrotécnica de Aluminé, por ejemplo. Claro, la escuela agrotécnica de Aluminé, Junín de los Andes también, bueno, o sea, son escuelas que tienen, digamos, un perfil muy particular y generalmente corresponden a diferentes religiones que, bueno, que han efectuado este rol tan importante en la sociedad de una contención de niños y de jóvenes. Claro, ¿y hay una estimación aproximada de a cuántos chicos podría llegar este beneficio? Nosotros estimamos, hay escuelas que lógicamente son más grandes, son más chicas, pero estimamos que si son 20 escuelas y 500 alumnos más o menos por escuela o 800, estamos llegando alrededor de 10.000 chicos. Claro, es un número importante el que se beneficiaría de este tema. Sí, es un número importante y bueno, y la verdad que es un requerimiento que nos venían haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo con el tema de las netbooks, ¿no es cierto? Claro. En el caso de Aluminé, los chicos que están en la escuela agrotécnica comparten, porque muchos duermen allí en el lugar, porque son de zonas cercanas, y comparten con los otros chicos que están en la escuela pública secundaria común, los de la escuela secundaria tienen las netbooks y ellos no. Entonces era también todo un tema que, bueno, no le habíamos encontrado todavía la solución. Buenas tardes, diputada Parrilli, Guadalupe Morales la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, justamente hace unos días hablaba con una conocida que tengo trabajando en la escuela que usted mencionó, Nuestra Señora de la Guardia, y me comentaba esta problemática de que los chicos no podían acceder al Plan Igualdad por figurar dentro del Ministerio de Educación como una escuela de gestión semiprivada, ¿no? O una gestión social. Así que seguramente se van a poner muy contentos por este tema, esta iniciativa. Sí, la directora estuvo acompañándonos, estuvo en las reuniones previas también que hicimos, y bueno, la verdad que hace tiempo que ellos venían planteando la inquietud y nosotros no habíamos encontrado una forma de dar una solución. Nos pusimos a estudiar el tema y bueno, y hemos encontrado esta nueva categorización que indudablemente después, o sea, esperemos que sea tomada en la ley provincial. Pero al ya estar hecha esta categorización en la ley nacional de educación, indudablemente ya es una decisión del Consejo Provincial de Educación elevar las listas de las escuelas de gestión social que corresponden a la provincia de Neuquén. Y adentrándonos en las condiciones que deben cumplir este tipo de escuelas para poder recibir estos apoyos económicos públicos, ¿nos lo podría detallar? Y bueno, fundamentalmente, o sea, tienen que estar impulsados por las organizaciones sociales, fundaciones y demás, y no tienen que tener fines de lucro. No tienen que tener tampoco un ingreso definido, pueden acceder todos los chicos, y no hay un arancel mensual, puede haber un bono y demás, pero que el chico no lo pague no significa que no pueda seguir yendo a la institución. Seguro. ¿No? Y bueno, y fundamentalmente, su carácter universal y su gratuidad. O sea, nosotros aquí, indudablemente, son datos que fácilmente la comunidad tiene, y también el Consejo Provincial de Educación, porque se da cuenta de la calidad del servicio que prestan, y también a quien está dirigido ese servicio. También tenemos entendido, la cambia un poquito de tema, que el fin de semana estuvo junto al Intendente de Centenario, Javier Bertoldi, dando la bienvenida a los que asumieron en la conducción del Partido Justicialista en Vistalegre. Sí, la verdad que es una reunión muy linda, muy cálida, hemos estado compartiendo momentos muy gratos, también con el Intendente Bertoldi, poniendo en funciones al Consejo Local, que bueno, o sea, tiene una amplia participación de jóvenes, lo que marca la vida que tiene el peronismo en la provincia de la Utega. Bien, diputada Parrilli, le agradecemos muchísimo su participación aquí en la Consejería de las Noticias, conocemos su opinión acerca de lo relacionado con el procesamiento de Vudú, así que la verdad, ya lo expresó en varias oportunidades, así que no hacemos hincapié en ese punto. Bueno, muchísimas gracias, y mañana estar todos juntos hinchando por Argentina, que indudablemente también en estos momentos difíciles que vivimos respecto a lo que son los fondos buitres, pelear todos juntos nos viene muy bien. Hay que hinchar por los negociadores de la Argentina, diputada también, ¿no es cierto? Seguro, por aquellos negociadores que están a favor del pueblo y no de las grandes corporaciones, ¿no? Así que, bueno, toda nuestra fuerza a los jugadores y también a nuestros negociadores y a nuestra presidenta, en un día muy caro para los argentinos, porque mañana vamos a recordar los 40 años de fallecimiento de Juan Domingo Pro. Bien, diputada Parrilli, muchísimas gracias, ha sido muy amable, como siempre. Bueno, gracias y un saludo muy grande para todos.